Otra vez quiero compartir tu alegría y mi vida Muy buenas noches Pilar ¿Dónde está la gente y los seguidores de la banda Capibarú? Fuertes los aplausos para la banda Capibarú, para ustedes Bien y vamos a seguir bailando A ver Néstor, poneme ese ritmo por favor Y seguimos Mi situación es difícil Y ya voy tarde, no puedo Ya no te noto la Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soñan Hablando a que soy Agonizando por tu adiós Y a bailar Señor Y la palma está arriba, arriba, arriba Júquela más Por favor Y nos lanzamos Mi situación es difícil Y ya voy tarde, no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soñan Hablando a que soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no Se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí No, y no te vas Más fuerte Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y ando vagando por las calles No sé dónde Se llenado y confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en ti Ese corazón A mí no está llamándote En la iglesia Está claro que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quería aceptar Pues me hace falta Tu cariño y tu calor Y dime cómo aliviar el dolor Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y ando vagando por las calles No sé dónde Se llenado y confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en ti Ese corazón A mí no está llamándote En la iglesia Está claro que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quería aceptar Pues me hace falta Tu cariño y tu calor Y dime cómo aliviar el dolor Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y seguimos, seguimos Con la banda Capivari de Vivo Presentando lo nuevo Y a ver Y esto que suena Y dice Fue con sabor Y la palpita viene arriba Si algo dame Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado ¿Cómo dice? Te esperaré Porque sé que tú me quieres Que solamente a ti te estoy queriendo A ver, ¿cómo dice? No olvides que en el mundo existe Alguien Que te espera y te acepta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso es señor! 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 Te esperaré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Y es que solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe Alguien Que te espera y te acepta Tal como es Seguimos Con lo mejor de la banda Capivaré Y a bailar, a bailar Y esto que soy de Dice A ver ¡Eso es señor! Para una fusión En medio de las noches Salgo corazón Regálame un permiso Para transitar Las corbas de tu cuerpo Besar el sol Confiesa el lugar Con un corazón nada Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de pasión Aparte de obsesión Eso es amor Y cantaba, cantaba Porque eres otra Porque eres otra Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Porque eres otra Para mí Me lo reclama el corazón Porque eres otra Porque eres otra Porque eres otra Y me rompo el sentimiento Como te quiero Y la palma Y la palma es arriba Y arriba Y arriba Y arriba El resto de la potencia El hombre Consígueme un boleto Para una función En medio de las noches Está tu corazón Regálame un permiso Para transitar Las corbas de tu cuerpo Besar el sol Sin sol Sin sol Es una corazonada Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de obsesión Aparte de una calma Aparte de obsesión Eso es amor Porque eres solo para mí, me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré y solo de ti me muero Porque eres solo para mí, me lo reclama el corazón Porque eres sola que robó mis sentimientos Como te quiero Una vez te vi partir y yo quedé llorando Sin saber que fue de ti o a quien seguías amando La humedad rompo un tema, la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Como dice Si estoy llorando amor, porque sigo pensando en ti Si estoy llorando amor, porque es cierto que te perdí Si estoy llorando amor, con los sueños que estás aquí Si estoy llorando amor, porque sigues viviendo en ti Con los sueños que están aquí Con los sueños que están aquí Con los sueños que están aquí Y por eso no es fe Y arriba no va la gente de Pilar Ni siquiera pude disipar Los demores de mis pensamientos Ya estaba sin consultar Un día adentro Y se puso como no olvidar Mis sentimientos Tossis No tellañen con ti decisión Al decirme que vas a comenzar, no Y tambien fuera dar una razón, tarde o temprano Y la fe o ya que mi corazón se enamora Y como dice Y te confieso de No, no pude evitarlo El corazón no espera Y no entiende de razones, de las incondiciones Simplemente se enamora El corazón no espera Ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quedo, pero ahora ¡Eh! ¡Eh! Que sigue, que sigue, que sigue A bailar, a bailar Arriba, arriba, arriba Échale con sabor, beso ¿Cómo no voy a recordarte, mi amor? Eres dueña de mis pensamientos ¿Cómo no voy a extrañar tu calor? He querido dormir y no puedo Te espero en la mañana como rayos son Porque dentro de mí está lloviendo Te pido que regreses a vivir otra vez Donde todo ha quedado en mi pensión Te callo tanto Que ya no puedo Que ya no puedo Sin verte Que te lo ruego Arriba, 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 arriba Y a bailar, a bailar Y esto que suene Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te amo No te necesito Sin ti Y a bailar, a bailar Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Cuando te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Que yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito No quiero perderte Yo te necesito Sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito No quiero perderte Sin ti Te amo Seguimos Dime que no te vas a ir Dime que no te vas a ir Que a diario Nadie cantaba Dijo así De mi corazón No deseo La primera ilusión Dijo que pensaba En el corazón Suspiro cuando la escuchaba Dijo que se canta con ella Verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba Dijo que pensaba En el corazón Suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Verla dulcemente enamorada Chau Con sabor de esto Seguimos, seguimos Eso Tu dulce mirada Tu risa Tal como el sol Tu amorosa voz Que acaricia Tal como el sol Tú que nos abrazó Los besos que me dices Tus poemas Y tus locuras Tal como el sol Tu amorosa voz Que acaricia Tal como el sol Tú que nos abrazó Los besos que me dices Te quiero así Y nunca, nunca Sé como el sol Te quiero así Y más y menos Tal como el sol Te quiero así Y nunca, nunca Sé como el sol Te quiero así Y más y menos Tal como el sol Arriba Arriba Para el intendente y concejal Y municipales Que están compartiendo con nosotros Arriba nomás De todas las cosas hermosas que tiene la vida Tú eres sin duda Estar enamorado Estar enamorado Por ti Y la de mi corazón Por eso y por muchas razones Siempre te amaré Te amaré Te amaré Contra viento y marea Te amaré Te amaré Hasta que mueras Te amaré Contra viento y marea Te amaré Como nadie Te amaré Como nadie te ha amado No, no me digas que vas a salir Son las anoches No, que no quiero pensar más de ti Ni hacer rico Te son Toma entera Son dedos Ya ves Tus encantos Y Has llegado a ponerme a temblar Si no te abrazo Tú me das Y yo quisiera ser más fuerte Y retenerte Yo tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal Si alguien me mira Te siento senos Y me da miedo pensar Que todo puede acabar Tu amor me puede llevar Al filo de un puñal No, 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 no Con el puñal Con el puñal Muchísimas gracias A toda la gente Por venir a compartir Con la banda capivare Y a los amigos Bueno, vamos a seguir Hay gente que quiere escuchar La polca paraguaya Fuertes los aplausos A la gente que quiere escuchar A ver, Néstor Ponme esa capela Para bailar Para cantar Con la banda capivare Sí, señor Sí, señor Y ya pobre Y ya pose Matiricón Mire y no lo besé Ella por ella pose Matiricón A nivel de igual A veces Que me mando A De Le De De No, 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 no Ni de ahí, no lo me hacé Arriba la música para allá, el estilo de la bata cantiva La puñalco, ojo cero, le poiva de sube Arriba la música para allá, el estilo de la bata cantiva La puñalco, ojo cero, el estilo de la bata cantiva La puñalco, ojo cero, el estilo de la bata cantiva Ni de ahí, no lo me hacé Ni de ahí, no lo me hacé Arriba la música Y que sigue la música paraguaya Lo mejor de lo nuestro Al estilo de la bata cantiva Arriba la música para allá, el estilo de la bata cantiva Con mi pena y mala suerte Ajo me hiciste la muerte Arriba la música Arriba la música Seguimos, seguimos, seguimos La dulce porca Ellos son banda Capi y Baré Arriba la música No maldigo en tu abandono Y tu limpia los olvido Alguna con tu querido Baby, ay, coño, dile No me hiciste el joven En un mundo de martirio Mi cuaraj dialogue Mi cuarajuğuやって sémigo Me cuarajunta Me cuarajunやって sémigo Me cuarajué Y que sigue la música paraguaya Para largo Arriba, arriba Adiós bella roguita, adiós amor perdido Te dejo con tu querido, voy a pere y coja Juan Para siempre yo te dejo, aunque te quiero tanto Me dejes de seguir llorando, si fuera vente acá Y tenga buena suerte con tu nuevo amado Y yo el despreciado hace tanto acadeí Seguiré aquel camino que va hacia el oriente Pensando tristemente tendré que robar a mí Pensando tristemente tendré que robar a mí Hay mucho que se perdonan, morenita encantador Ojo que te colabora, ya yo es amo y fai No voy a atacar tanto, revivir, agua dichosa Ojo otro que la amante, ojo seré jovia Ojo chichere joven, tu desprecio hechicer Se hay me bajó en espera, hay mo' a hui, se laicú Apeirá coñeñando, en olvido y despreciar En mi vida de soldado, si en un mal te llevo el culo Se hace para acá No hay cobrado por aquí Está mando lo que le, lo que cabrón en una Así que fin a topar, vete ahí, se gozará Ya no pasa ahí, va ni una Vete ahí, la cabrón Apeirá coñeñando, en verdad Apeirá coñeñando, en verdad Si corazón se llamó, en verdad Apeirá coñeñando, en verdad ¡Suscríbete al canal! 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 plaza. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que quiere más? ¿Cuántos tienen permiso todavía? El que tiene permiso, que levante la mano. Y que, a ver, que levante la mano los que tienen permiso todavía. Que levante la mano los que tienen permiso. Y diga conmigo, una más. Vamos, una, el baterista cuando pueda. A pedido al público, Banda Capi y Vare. Con sabor. Chiquitita, dime por qué. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así. Aunque quieras disfrutarlo. Si es que tan triste está. ¿Para qué quieres callarlo? Oye, a ver, ¿cómo cantamos? Chiquitita. Una más. Con sabor. Arrula. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti allá en los cantos. Quiero verte sonreír para acordar. Con alegría chiquitita, con alegría chiquitita. Una, vamos. Y la palma, y la palma, y la palma. Arriba, no voy, arriba, no voy. 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 Ahora perfecto. Chiquitita, sabes muy bien. Si las penas le llevabas hasta aparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Ahora mejor que. Chiquitita, no hay que llorar. La estrella brilla por un día, ya lo amamos Quiero verte sofreír y para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez Tu alegría chiquitita Y nosotros nos despedimos con ese tema de ustedes Y muchísimas gracias Nos vemos mañana, si es mediante Y suena, se dice a ver A ver, a ver Ahora que soy solo ya sin tu cariño no me importas nada Solo una pantada, solo una pantada, solo una pantada Arriba, arriba Pilar En nombre de Calito Riveros Damos la bienvenida A toda la gente de Pilar, los 244 años Se confeí y se te alejí, ni por mí no nombracé A dinero que voy, agua puesta sin hacer Sigue, sigue, sigue No hay, se aguantó, se ¡Esta, mavo, ya hazaba! ¡Esta, mavo, ya hazaba! ¡Esta, mavo, ya hazaba! ¡Se enamora, ya esté! ¡Esta, mavo, ya esté! ¡Esta, mavo, ya está! ¡Se le acobiaré, lleivare! ¡Se lo pejare, se robare! ¡No seré, se le saé! Da, e, y, se, pase, se, a, y, pu, ya, el, se Nadie extrañe, ama, e, re, ya, po, va, ser, y, que Nadie extrañe, ama, e, re, ya, po, va, ser, y, que Nadie extrañe, ya, po, va, ser, y, que ¡Sigue, sigue! 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 ¡Infinitamente en nombre del popular Carlitos Riveros que les habla al querido miembro titular de la Junta de Gobierno, Marcos Benítez, muchas gracias por confiar en mi persona, gracias al Intendente Fernando Ramírez. Y esto sigue porque Pilar cumple 248 años desde la capital de la tradición y el folclore. Carlitos Riveros con ustedes. Y esto sigue. ¡Sigue, sigue! 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 No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es que tan triste está, ¿para qué quieres callarlo? Siguitita sabe muy bien, si lo esperas veré y para desaparecer Otra vez vas a bailar, las flores que florecen Siguitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sombreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez tu alegría chiquitita Saludos al querido Rolando Arrúa, a Ronald Arrúa, a Dana López, a Sebriano Leizabón Javi Torres, paso de patria, presente arriba, paso de patria Mis situaciones difíciles, y aguantarla en un juego No, no, no te noto la misma, dejarte yo no quiero No, por favor, mírame, mientras te estoy hablando aquí soy Como dice, agonizando por tu adiós ¿Cómo dice? Agonizando por tu adiós ¿Cómo dice? Agonizando por tu adiós Mi situación es difícil, y aguantarla en un juego No, 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 ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero No, por favor, mírame, mientras te estoy hablando aquí soy ¿Cómo dice? La con esa comportada ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Qué sale? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? ¿Qué deseo y ya no estarás más junto a mí? ¿Lo cantamos? ¿Te vas? ¿Cómo dice? Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás ¿Otra vez que acabamos? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Lo cantamos? Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Yendo vagando por las calles no sé dónde ir Soy entado y confundido no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Ese corazón malgrito está llamando a que tú tienes en mi mente Está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Y dime cómo aliviar el dolor Te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Que no te voy a ver jamás Y lo baila, lo baila Pilar Lo cantamos, lo cantamos, lo bailamos Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te voy a ver que no te voy a ver que no te voy a ver jamás Yendo vagando por las calles no sé dónde ir Soy entado y confundido no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Ese corazón malgrito está llamando a que tú tienes en mi mente Está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Y dime cómo aliviar el dolor Te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele Repito que no te voy a ver jamás Para la familia Rivero, un saludo muy especial A la gente nazureña, patrocinado por Coca-Cola Saludos a la gran familia nazureña Al amigo Alex Fernández, al amigo Nelson Díaz Al amigo Patilla y tercero en Comitiva de Laureles Al amigo Cito, fuerza Dani Seguimos las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba ¡Ay, olimpista de noche! Los de Olimpia, ¿dónde está la gente de Olimpia, eh? Eh, los tricampeón de América Los de Olimpia, eh Y la gente de Cerro Porteño Estamos bien Y la gente de Paraguay Perdimos uno a cero, eh Pero bueno, seguimos bailando y disfrutando Al amigo Valentín, a la amiga Azul, un saludo Esto es Banda Azul, Capi Valid Y el popular Calito Riveros Al profesor Gastón, por ahí está Saludos, profesor Gastón Esto sigue, maestro, dice ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay! Esos recuerdos de la infancia, de la pequeñez Que empezamos a revivir Así de esta forma Así de esta manera maravillosa En los doscientos cuarenta y cuantos años ¡Tres, tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, dos! Tu primera parte, tu primera copa por la decepción Tu primera parte, mi primer contrato, tu primera herida en el corazón Como dice Sabes, no pido nada más, quitar entre tus brazos y huir de todo mal Y a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que soy enamorado Y quiero confesar que soy solo un esclavo Que no sabe vivir Cuando llegas en tu, debes de ser mi ser Encendirse la luz, me llenaste de ver Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como ella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega de una noche pica un adiós Y lo cantamos, lo cantamos, dice ¿Cuánto darías por un cristal en el nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y de eso estamos abrazados Y con ganas, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no se da nuestro amor Saludos para las hermanas, con ganas de mayor Martínez Saludos Saludos para Carmen Miguel Isluto Dice Seguimos, seguimos Esas palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Pilar ¿Cómo estamos Pilar? ¿Estamos viendo bien? Sí, 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 sí Sigue, sigue la farra Así de esta manera 244 años De Pilar Gracias Fernando Ramírez Esto sigue ¡Bien! ¡Ole! ¡Ale! 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 No sé ¡Ni por qué ¿Qué pasó? ¡Ale! ¿Qué pasó de ti ¿Qué? ¡Me enamoré! ¡Ale! ¡Ale! No sé ¡Uy! ¡Ale! Cómo pasó ¡Sí! Pero todo Me envolvió Me envolvió ¡Sí! Ahora vives en mi mente, siempre, siempre estás presente Y no estaré contigo, será mi castillo Porque soy mi amor de tu amor Y no me arrepiento, quiero estar un momento Soy capaz de morir jugado por la hoguera Que soy el ladrón de tu amor Y al amigo Alejandro Valle, saludos Arriba, arriba Al amigo Fernando Viedo, sacó mi tía presente, saludos Porque no puedes sentir lo que por ti yo siento Y se dice, ¿por qué no me puedes querer? Como yo te estoy queriendo ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si estás siendo, ¿por qué? ¿Sigues conmigo? ¡Cantame, cantame! ¿Qué? ¡Canta, canta, Pilar dice! ¿Cómo dice, cómo dice? Que es lo que en realidad soy para ti Pero dime, dime Dime si solo soy un perro guardián O quizás O quizás un títer ¿Y al qué? ¿A qué puedes mover? Al antojo Al antojo de tu voluntad O quizás un títer ¿A qué puedes mover? Al antojo de tu voluntad A los grandes amigos de Loma, Guazú, General Díaz A los amigos Fabio Barrios, Rony Duré Saludos, saludos Y a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar Excelente organización A la organización de Fernando Ramírez Muchas gracias En estos 244 años Y en nombre de Camilo Riguero Gracias al amigo Marco Benítez Al miembro del titular Ayer Muchas gracias Ayer hubo amor Ayer hubo rí Hoy no, no, no ¿Cómo dice lo que andamos? Ayer me quisiste Me dice calor Ayer yo viví Hoy no, 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 no Y lo canta, lo canta Pilar, dice Se muy bien Otra vez, otra vez Cantamos todos juntos Se muy bien Y tú jamás Me olvidarás Sí El cielo que nos convicó Vamos, Ramos Lo bello de nuestro querer Sí La luna que nos quedó felices Ayer Ayer A la viva La gente La gente La gente está acuada Dice Te juro Juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Estoy pronto para ti Mantén desconocido Pronto tomar Y encima esto dice No queda No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora está llorando Y que lo bailes Y que lo bailes De barrio San Lorenzo Dice No volverás Y todo aquello Nuestro Recorderá Y en esa parte Lo cantamos Con fútbol Dice Canto Pilar Dice No lo cambiaré Jamás Aunque Sumbra Y que Torben Me Queda Toc Baila Baila Pilar Dice Y Dice Mi Toc Todo No lo cambiaré Jamás Aunque Sumbra Este Torben No Me Queda Yo Y ¡Olé! A la Amigo Lucas Santa Cruz De Lombo A sus Saludos Lucas Santa Cruz Y ¡Olé! A la Gente de Diego Y La Gente de Laurel Y Las Solteras Y Los Divorciados Y Las Divorciadas Y La Que Buscan Y Los Muchachos Que Saben Que Están Buscando Verdad Sí Sí Señor Y Vamos a Seguir Vamos a Seguir Alegrando La 12 El show Del popular Carlitos Riveros En nombre Marquitos Benito Muchas Gracias Tú Sigue Mi Mi corazón Es muy delicado Y lo tiene que tener Con mucho cuidado Mi vida de amor Y lo bailamos Lo bailamos A la Dio Cuyo Cuidate Cuyo Infecable Sonido De la Gente Del Cuyo 69 Tú Eres la Ladrona Que Me Rojo El Corazón Que Yo Guardaba Para Mañana Báilalos ¿Por qué Razón Si Ni Consulta Me Hiciste Amar Lo Que Esta La Me Enamore De Mi Corazón Es delicado, tiene que pensar Muy bien cuidado y trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quiéreme Bésame, mi mamá El corazón es delicado Porque una vez fue el asimado Y trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quiéreme Bésame, mi mamá ¡Que nos baila Pilar! ¡Saludos a Bavi del Paraguay! ¡Saludos! ¡Esto sigue, maestro! ¡Esta canción! Es tan difícil olvidar Porque la vida me cura Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele ver tu foto Entraendo mi corazón rojo Por si mañana te vuelvo a ir conmigo ¡Y canta, canta Pilar, dice! ¡Que nos eres! ¡Champo y noté! ¡Tu recuerdo! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Pero qué pasó! Quédate otra vez Quédate toda la noche ¡Dice! Quédate otra vez Quédate y más se lanzó ¡Ven! ¡Quédate otra vez! ¡Uy! Que mi corazón olvida Amor así no se olvida ¡No se va! 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi van a perdida Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ésale! Lo baila, lo baila Pilar Al amigo Kevin Saludos Gracias a Kevin Al amigo Barreto ¡Báilalo! Saludos Saludos para el fútbol El encargo Puesto Torres Roberto Gil Salas Gómez Renato Gómez Alvino Escobar Lucas Salta Saludos Saludos Sigue, sigue Saludos para Brian Vázquez Esto sigue Ponte Camino Vivo Lo mejor de lo mejor Dice ¡Eh! ¡Eh! Solo en años me dices Solo mentiras decías Y yo te amaba Y vivía Sigue, sigue Para ti ¿Cómo, cómo lo dice Vilar, dice? Lo que me querías No era bien Y él Tú que me amabas Solo para jugar ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste vida! ¿Qué pasó? Y hoy solo Se queda llorar A ver, a ver, a ver, Pilar Canta, canta, Pilar Dice A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar, llorar No me queda llorar Porque era que no debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar ¡Vamos, pros de gastón! ¡Sigue! Ya ha llegado ya el amor Y me tocó llorar Y me tocó llorar Y me tocó llorar Y me tocó llorar Y con mi dolor Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor Se debo reciflar Y gracias por hacerme tan feliz Y gracias por hacerme tan feliz ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Olé! ¡Olé! ¡Sale! ¡Saludos a Lucas Gil! ¡A Rodrigo Silva! ¡Saludos, saludos! ¡Sale! ¡Y al saludo para el cruce! ¡Al José! ¡A el presidente! ¡Aví del Paraguay! ¡Saludos! ¡Que me perdone la gente! Pero no va a quedar en la noche, no canto como no son Y en su tiempo la sire, y en fin se encuentra presente A causa de mi esperanza, nadie me quiere vivir No puedo alucinar un rato, y con un rato Me deje encantarle a ella, me deje encantarle a ella Vamos cerca el que te va a dice, miren la pereza Canta el que te va a decir, vamos solo Muy bien, hasta aquí la transmisión del Grupo Sur Comunicaciones Para compartir con toda la audiencia lo que fue este festival Pilar Vive Segunda noche, la que está terminando ya en este día, viernes 13 de octubre Así que desde ya, muchas gracias a todos quienes también nos acompañaron y tomaron la señal De todo lo que fue el trabajo y la transmisión del Grupo Sur Comunicaciones De todo el grupo humano y técnico que estuvimos trabajando justamente para poder acercarte Todo lo que fue este gran festejo de aniversario de la ciudad de Pilar Muchas gracias, será hasta un próximo encuentro nuevamente con más coberturas del Grupo Sur Comunicaciones Y ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio Bailador Chico, chico, Sergio Bailador Ya llegó Sergio Bailador Ya llegó Sergio Bailador Y me echamos bailando y es muy para mi Y me echamos bailando, con tellos de vinos Y es el bailador que era el corazón Y se enamoraba, pero de asustos Y lo bailamos, lo bailamos ¡Y lo seguimos ellos!